No es nada fácil depurar las instituciones públicas de quienes las utilizaron para la corrupción, el latrocinio y la impunidad. Sin embargo, el 1 de julio vimos un paso importantísimo como sociedad dejando de votar por ellos. En el poder judicial las cosas son un poco más difíciles que no votar por ellos. Reconocemos y admiramos el trabajo de Arturo Saldívar, que desde el Consejo de la Judicatura está intentando limpiar el sistema judicial de arriba para abajo, frente a esos jueces corruptos que trabajan en colusión con la delincuencia organizada. Mucho ánimo, Arturo. Tu tarea no es grata, pero es fundamental para que en este país se acabe la impunidad. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al Soberano News, su televisión nocturna de confianza. Yo soy Abraham Mendieta, el español no es mexicano. Con permiso, Rocío Durcal y seguimos ni modo, hablando de los gobernadores. Primero fueron los golpeteos de cabeza de vaca con el tema del coronavirus. Luego la ausencia de Diego Sinué grillando con el resto de gobernadores panistas mientras el estado de Guanajuato ardía. Y hoy al que nos faltaba, Silvano Aureoles, que por fin decidió bajarse de su helicóptero en Michoacán, donde está todo el día quemando combustible, para decir que no, que Andrés no se tiene que reunir con Donald Trump. Silvano, por favor, si tú te reúnes con gente peor. Bueno, desgraciadamente tenemos que seguir con Diego Sinué. No es agradable, porque el dolor que está sufriendo el pueblo de Guanajuato en este momento no tiene precedentes. Fíjense qué terrible salir a intentar desvincularse con miles de bots que nos atacaban a los que compartíamos las informaciones de lo que ocurría en el Triángulo de las Bermudas de Guanajuato, diciendo que son delitos de fuero federal y que eso corresponde a la presidencia. Los mismos panistas que cuando ocurrió la terrible matanza en Coatzacoalcos salieron pidiendo renuncias del gabinete del gobierno de Veracruz. Hay muy poca coherencia en los panistas. El problema es que estas grillas se construyen sobre el dolor de muchas personas, sobre la violencia que sufren miles de familias. Lo que ocurrió en Irapuato y lo que ocurrió en Coatzacoalcos es herencia directa de un Estado que se vendió a la delincuencia organizada porque de 2006 a 2012 la seguridad pública en México estaba dirigida por un narcotraficante. Hace falta depurar las instituciones de este tipo de gente. Hace falta que la Fiscalía de Guanajuato deje de trabajar de manera amable con los delincuentes por no decir otra cosa. Me da gusto que por fin la Fiscalía General de la República vaya a investigar lo que está ocurriendo en ese Estado. ¿Por qué no se hace justicia? ¿Por qué la violencia estalló? ¿Por qué los homicidios se duplicaron de un año para otro? ¿Por qué Guanajuato sufre 14 asesinatos al día?